Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 31 de mayo del año 2024. Despedimos prácticamente este mes y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y empezamos mostrándoles las imágenes de la celebración del Día de Canarias que tuvo lugar el pasado miércoles en la Plaza de las Marañuelas de Arguineguín. Se unió tanto danza como música y también artesanía. La Plaza de las Marañuelas en la localidad costera de Arguineguín albergó en la tarde del miércoles con motivo del Día de Canarias actividades propias de la cultura y tradiciones del archipiélago. El Ayuntamiento de Mogán organizó la jornada a través de sus escuelas artísticas y la Concejalía de Cultura y Festejo. A las 6 de la tarde arrancó la celebración en Arguineguín con puestos de artesanía. También se habilitaron puestos de comida y bebida, todos ellos disponibles hasta las 11 de la noche. Poco después el sonido de los timples, guitarras y tambores comenzó a sonar por las calles del casco marinero que recorrieron el alumnado del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán y la parranda Arguine. El broche llegó con el baile de taifás que arrancó a las 8 de la tarde. Un día tan importante que no es cualquier día en el calendario, sino el día donde los canarios alzamos lo que es las tradiciones, nuestra cultura, bien sea a través de la música, de la danza, de la gastronomía o de las ferias artesanías que tenemos. Y con eso tenemos que sentirnos orgullosos y identificados y luchar por nuestra identidad canaria. Y entonces hoy en la Plaza de las Marañuelas hemos reunido lo que es la escuela de folclore, tanto de los grupos de folclore que pertenece a la escuela y los alumnos, incluso también los alumnos de danza tradicional. Aparte también hemos tenido la colaboración del equipo de lucha, que es el equipo de lucha de Maspalomas, y la asociación La Rebolía, que defiende lo que es el juego del palo, el salto del garrote y el levantamiento de arado. Esperamos que todos los visitantes y ciudadanos del municipio de Moján que están aquí en este acto lo pasen bien, porque lo importante es defender lo nuestro, pero también pasarlo. Muchas gracias y disfruten. Los mayores del Centro para la Autonomía Personal han celebrado su canariedad durante toda esta semana con diferentes actividades. Durante esta semana el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín ha acogido diferentes actividades para festejar el Día de Canarias. Nuestros mayores pudieron disfrutar el miércoles 29 de una lectura de cuentos, poemas y leyendas de las ocho islas transmitidos por los profesionales del centro. Además también el coro del CAP entonó cantos tradicionales. Hoy viernes la fiesta continuó con un baile de cuerdas con la agrupación Los Pescadores de Arguineguín y un almuerzo especial. Todavía estamos de fiesta celebrando el Día de Canarias en el Centro para la Autonomía Personal. Agradecer como siempre hacemos a la paranda a los pescadores porque colaboran siempre con nosotros de una manera altruista y siempre vienen a alegrarnos el Día de Canarias y aquellos eventos en los que participan y hay que agradecérselos. Pues como han podido comprobar hoy empezaron el día con un poquito de vídeos y ahora estamos en la parte de fiesta. Son actividades que se van haciendo durante estos días festivos para conmemorar el Día de nuestra comunidad autónoma, al igual que hicimos el otro día con el servicio de promoción para la autonomía personal. Y como todos saben, todo lo que sea mejorar la calidad de vida, hacer actividades de ocio y pasárnoslo bien con los mayores del municipio, concretamente los que están aquí en este centro, bienvenido sea todo este tipo de actividades y agradecer a los equipos de trabajo que lo hacen posible con sus ideas y colaboraciones que se desarrollan para llevar este tipo de actos. Para festejar el Día de Canarias hemos tenido diferentes actividades. Todos los días hemos puesto vídeos para conocer la cultura y la gastronomía de Canarias, con la actuación especial el miércoles del coro de los mayores y este viernes hemos cerrado con la actuación de la parranda de los pescadores. Son personas que les gusta mucho disfrutar de las actividades que aquí les ofrecemos y como los vídeos que han tenido durante toda la semana han estado relacionados, por ejemplo, el cuchillo canario, cosas que a ellos les es atrayente porque son cosas que conocen, o la ganadería, pues aquí mismo la gente que ha tenido cabras, cositas así, pues siempre un poco son cosas que ellos conocen y entonces les parece bastante atractivo, muy bien, les ha gustado mucho. Y el coro, ¿qué decirte? El coro, como ellos actúan y todo lo que ellos son protagonistas, pues eso más todavía se lo pasan súper bien con los ensayos y demás. Cuando hay así días importantes, días en el calendario que son así más especiales, pues les solemos pedir al catering comida especial y como no, pues hoy comerán su sancocho canario. Las escuelas artísticas de Mogán participaron en la tarde de ayer en el octavo encuentro folclórico de la agrupación Umiaya que se celebra en San Bartolomé de Tirajana. El alumnado del área de danza tradicional de las escuelas artísticas de Mogán y la asociación folclórica Vegueros de Tinamar participaron en la tarde de ayer, jueves 30 de mayo, en el octavo festival Umiaya celebrado en la Plaza de San Fernando en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Se celebró en el marco del Día de Canarias y también dentro de la programación de la fiesta de San Fernando. Los y las participantes, comandados por la profesora Conchi Romero, bailaron folías Isa, el Pasacatre, Santo Domingo, La Punta y el Tacón, la Berlina de la Palma, el Sorondongo y el Vivo. Al finalizar el encuentro, el alumnado Moganero recibió un reconocimiento por parte de la asociación Umiaya en agradecimiento por su participación. El próximo lunes, día 3 de junio, abren oficialmente las preinscripciones para la matriculación de las escuelas artísticas en el curso 2024-2025. Las personas que deseen iniciarse en alguna de las disciplinas que se imparten en las escuelas artísticas de Mogán o continuar su formación de este servicio municipal de cara al próximo curso 2024-2025, podrán realizar la preinscripción del día 3 al 28 de junio. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de danza, de música y de teatro, además del área de folclore que incluye música y danza tradicional. Esta se puede consultar en el portal web de las escuelas artísticas, donde también es posible tramitar la preinscripción. A partir del día 3 de junio y hasta el 28 de junio de 2024, se va a abrir el plazo de preinscripción de matrícula para el curso académico 24-25 en las escuelas artísticas de Mogán. En septiembre ya formalizarían lo que es la matrícula en sí para el próximo curso. En las escuelas artísticas se imparten música, teatro y danza y dentro del área de música, el abanico de posibilidades es amplio, pues tienes piano, canto, guitarra, folclore, percusión, en fin, hay muchas áreas y todas muy interesantes, violín, en fin, viento madera, viento metal. Todo aquel que esté interesado en vincularse a la música, pues creo que puede encontrar en las escuelas el área o el instrumento que desea tocar. La danza, pues tenemos danza clásica, danza contemporánea, la danza moderna y también las danzas folclóricas y luego tenemos el teatro. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado y comenzamos con el archipiélago canario con presencia de cielos nubosos al norte de todas las islas y también al oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Esos cielos nubosos darán paso a intervalos nubosos a partir del mediodía. En el resto de zona, como pueden ver en el mapa, sobre todo en la zona sur de las islas, tendremos cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, prácticamente como en la jornada de hoy, quizás un leve aumento de las temperaturas máximas. Y en cuanto al viento, será de componente noreste, siendo más intenso en la vertiente este y oeste. Pasando a la isla de Gran Canaria, podemos ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte de la isla a primeras horas del día. Y en la vertiente sur, tendremos prácticamente cielos despejados durante la jornada de mañana. No se descarta algún chubasco disperso, sobre todo en horas de madrugada en la jornada de mañana. Sin embargo, en la segunda mitad del día, esos cielos tenderán a despejarse. En cuanto a las temperaturas, también puede que aumenten levemente las máximas, sobre todo en zonas de interior. El viento será de componente norte y siendo más intenso en la vertiente este y oeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, en la zona de mañana tendremos cielos prácticamente despejados. Una jornada casi veraniega. Comenzarán a subir poco a poco las temperaturas en los próximos días, pero en la zona de mañana tendremos unas mínimas de 20 grados y máximas de 28. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de nuestra tele, porque a continuación podrán ver una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión charlaremos con Fina Rodríguez, miembro de la Asociación Crisalis Canaria de Personas Trans, concretamente de menores y adolescentes trans. Con ellas hablaremos específicamente de su experiencia de vida. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana y sean felices.